Vamos a lo que tenemos que ir, que es a lo de Calderón. ¿Dónde está Calderón? Aquí está, Calderón. Madre mía, cómo vino Calderón, eh. ¡Hostia! Vino rocoso, granítico y grande, eh. Se le ve con unos kilos de más, con seis kilos de más, se le ve. Muy buena condición, muy buena separación en los cuádriceps. Tiene muy buen nivel, eh. Muy bien, o sea, es que va trilladísimo, macho. Va trilladísimo, no entiendo, macho, cómo puede ir así, eh. Muy buen punto. Creo que donde podemos ver su punto débil, pues es la espalda. Porque es un tipo que no tiene una espalda muy densa como tal. Aunque es muy amplio, muy amplio. De hecho, me gusta esto porque el año pasado el dorsal izquierdo, no sé qué le pasó. No sé si fue que no conectó muy bien a la hora de posar. Y se le veía, pues, un cierto desbalance o asimetría entre un dorsal y otro. Así que, bueno, veamos aquí una espalda dorsal, si se sigue notando o no se nota. ¡Ay! ¡Ay mejora! ¡Ay mejora, eh! Está grande, está grande, pero veremos a ver qué hace. A ver si entra en un top 3. Va a estar muy complicado porque hay grandes bichos por ahí. Pero ojito, eh. ¡Ojito, ojito! Ya ves, es que fijaros en este pectoral. ¡Madre mía! Si es que el pectoral está, vamos, mucho más adelante que la cabeza. Está como dos cabezas por delante de la cabeza, tío. ¡Buah! Exagerado, eh. Exagerado. Nada, impresionó mucho, eh. Impresionó mucho. Yo tengo vídeos ahí en la cámara y la verdad que me moló muchísimo. No sé cómo irá. Veremos a ver si entra Calderón en el top 3, que puede ser, puede ser factible, aunque va a estar complicado. Y vamos a ver ahora a Nick Walker, porque Nick Walker ha sido muy, pero que muy criticado. Yo de hecho dije, hostia, qué panza tiene. Hubo un momento en la competición del Peacebook Pro que vimos este fin de semana aquí en el canal, donde vi a Nick Walker que dije, hostia, tú. Hostia, eh, Nick Walker. Aquí la controla un poco más la panza, eh. Pero fijaros ahora. A ella se le está yendo. Menudo tanque tú. O sea, aquí estética cero, ¿vale? Y fijaros ahora cómo se le va la panza por completo. ¡Buah! Madre mía, chaval. Qué locura. Esto se tiene que penalizar. Esto no se puede permitir. Es que no puede. Es que esto es palombismo puro, eh. Total, Stung. Total. Yo no sé cómo se puede permitir esto Nick Walker. A pesar de que obviamente sea un guest posing. Broder, que estás a una semana de competir. No puedes traer este tipo de presentación. Y luego, bueno, las piernas las ha mejorado, por supuesto. Pero, pues eso. Tronco muy largo. Tronco muy largo. Pati corto. Y fijaros cómo ha desaparecido esa pedazo barriga, eh. O sea, luego el tipo lo controla muy bien. Pero sigo viendo ese desbalance. Porque ha cogido también bastante tamaño en el torso. Y a pesar de que haya cogido en las piernas. Pues ya sabemos que esto estaba bastante bien. Y ese desbalance, pues sigue. Sigue siendo notable. ¡Puff! Muy buen doble bíceps. Pero es que es la antiestética del culturismo. Nick Walker. Pero sigue siendo un culturista espectacular. Aquí, pues bueno. La cintura no la mete tanto. Sí que se le sale un poquillo ahí. Pero madre mía, eh. Vaya mole de músculo. Las piernas por detrás son salvajes. Aquí también... Aquí también gana Josema o no. ¿Qué decís? ¿Creéis que a Josema le gana de espaldas? Amplitud. Pues no está mal. Pero tampoco se caracteriza por tener una densidad muscular. En lo que es la parte central de la espalda. Es complicado también notar densidad. Pero en comparación a otros culturistas. Sí que tiene un trapecio muy plano. Nick Walker, eh. Aún queda una semana de puesta a punto. De, vamos. De empletarse por completo. Para salir luego bien duro. Pero sí que es verdad que... La espalda de Nick Walker en esta pose no es la mejor, eh. Y aquí no lo va a tener tan fácil en comparación a otros culturistas. Luego, pues el dorsal izquierdo se le va un poquito más que el derecho. Sí que se nota. Entonces, tiene que cuidar esta pose. Desde mi punto de vista. Vale, aquí sí que controla el abdomen. Porque lo sabe. Y ala. El mús muscular, el mejor sin duda. Aquí no... No hay batalla. Que valga la pena contra Nick. Es que madre mía. Es que lo de la panza de verdad que me ha dejado estupefacto. Yo apuesto por Martin Fittwater, que es mi hombre. Pero es que fijaros. La estética de este hombre. El balance que tiene entre el tren inferior y el superior. En comparación a Nick Walker. Es que no tiene nada que ver. Son dos mundos totalmente diferentes. Estética. Presentación. La simetría que tiene. Es brutal el futuro de Martin, eh. Es brutal, tíos. La cinturita que tiene el chaval, eh. Buen side tríceps. Muy buena pierna. Obviamente tiene menos tamaño. Menos tamaño que Nick Walker. Pero... No sé. No sé, la verdad. He visto cosas de Nick Walker que no me molan nada, tío. Que está para ganar, eh. Lo va a ganar. Nick Walker va a ganar el New York Pro de sobra, ¿no? Pero, tíos. Creo que el culturismo hasta cierto punto, ¿no? No todo es masa muscular. No todo es el que sea más grande. Porque recordemos que Sean Ray compitió contra Dorian Yates con 84 kilos, eh. Os lo voy a poner. Dorian Yates versus Sean Ray. Fijaros, eh. Sean Ray a su lado con 84 kilos. Y fijaros lo grande que estaba Dorian Yates en su momento, eh. Que no sé ni cuánto pesaría ahí. Se le ve enorme. O sea, el culturismo, desde mi punto de vista, desde mi forma de verlo, entenderlo y que me guste, es que no todo es tamaño, tío. Si hay un tipo que pesa 10 kilos menos que tú, 15 kilos menos que tú, tiene mejores líneas. Porque para mí este Mr. Olimpia del 94, viendo las imágenes y tal, se lo tenía que haber llevado Sean Ray de calle. Oye, fijaros en eso. O sea, es una locura la estética que lleva Sean Ray. Es esto. El culturismo es lo que vemos en Sean Ray. Y si hay un físico que está así, que está mejor que el otro, tío, pues que se le dé. Que no todo sea marketing, tronco. Que no todo sea el que sea más grande. El culturismo es estética. Es esculpir un cuerpo. Es ver esculturas, armonía, tío. Como la escultura del David, ¿no? Y a mí me recuerda mucho a esto. Entonces, pues eso, me da rabia el tema de Nick Walker. Porque es un tipo que en el sentido de cabezonería, de trabajo duro y tal, lo representa a la perfección. Pero en cuanto a estética, no es eso, tío. No es eso. Y yo pongo físicos como el de Martin mil veces por encima de lo que es el canon de culturismo antes que el de Nick Walker. A pesar de que sea masivo, gigante, ya haya hecho una progresión brutal en cuanto a coger kilos en los últimos años. Y luego el caso de Andrew Jacket. Andrew Jacket. Ahí está. Se va a presentar al Dubai Pro, supuestamente. Quedan pocas semanas, ¿eh? Yo lo veo un poco pasado, pero bueno. No sé quién yo para juzgar. El único que veo que podría ser uno limpia durante muchos años si viniese al 100%, ¿no? Y veremos a ver si este año es capaz de lograrlo. Porque el físico lo tiene. La envergadura también. Estética, posing, balance, simetría. Pero tiene todo. Pero solo falla la condición. Entonces, a ver, a ver qué hace, ¿eh? Subculturista que mola verle, ¿eh? Mola muchísimo verle. Además, ha metido bastante tamaño. Ese pectoral está enorme. Menudo gorila, ¿eh? Menudo gorila, tú. Este doble bíceps, tío. Este doble bíceps es increíble, ¿eh? Vaya dorsales. Cómo asoman las venas en los dorsales, tíos. Además de que luego esta cintura se le mete mucho más. Las piernas se ven grandotas. Luego los gemelos, pues tiene un gemelo muy alto. Pero bueno, a eso no se le puede hacer nada. A ver, el side chest. Ya ves. Toma ya. Y se abre de piernas. Joder, me hubiese gustado que me hubiese hecho un doble bíceps de espaldas, ¿eh? Pero madre mía, tío. Madre mía, chaval. Ahí está. El campeón. Madre mía, chaval. ¿Cómo anda? Parece un cane corso. Joder. Es que mira, ¿eh? Qué cintura también se le mete ahí. Qué cinturita se le queda, chaval. Las piernas, otro rollo, ¿eh? Las piernas son una locura. El pectoral es lo único que, a mi parecer, junto con los brazos, en cuanto a separación, le falla a Derek Lansford, ¿eh? El pecho no es su gran fuerte. De hecho, lo vais a ver en algunas poses, como esta, que es su peor pose, a mi parecer. Donde, meh, se le queda muy plano, ¿eh? ¿Veis que no tiene casi pectoral? No es su gran grupo. Pero luego, eso sí, la amplitud esta que tiene. Madre mía, ¿eh? Madre mía, Derek. Joder. ¿Veis cómo esta parte del pectoral se le queda como vacía? Comparad el Saiches que, por ejemplo, tiene Javi Chopin. ¿Cómo se le ve esta parte del pectoral? Incluso en off-season, ¿eh? Es un pectoral muy plano, muy plano. Lamentablemente. La pierna espectacular, hombros muy buenos, pero se ve bonito, ¿eh? Es un volumen mucho más controlado que el del año pasado. Se le ve mucho mejor y se nota que no ha metido músculo por meter músculo, sino que ha sido un volumen de forma muy controlada, de forma muy sabia y kilos que realmente, pues, vayan hacia donde tienen que ir, ¿eh? ¡Buah! Madre mía, ¿eh? ¡Qué barbaridad, Derek! ¡Qué barbaridad! No sé, yo de verdad, a pesar de que Nick Walker me guste, ¿qué preferís? ¿Qué preferís? ¿El físico de Nick Walker o el físico de Derek Lansford? Comentad en Twitch. Y en YouTube voy a hacer una encuesta, ¿vale? ¿A quién preferís? ¿Derek o Nick Walker? Iniciar encuesta. Veamos. A ver qué decía el público. Nick Walker. Derek Lansford. Nick Walker. Derek. ¡Hostia, eh! Se pone Derek en cabeza, chavales. 90% Derek Lansford. Y por mucho, ¿eh? ¡Buuu! ¡Ojito, eh! ¡Ojito a esto! El público decide. Es mejor Derek, aunque sea medio metro. Obviamente Derek. Prefiero Nick. Amo a Nick, pero es que Derek... Ya ves. O sea, que estáis todos con Derek, básicamente. ¿Y por qué? Por la estética, ¿no? Pobre Nick, le doy mi voto. Joder. La estética manda. O sea, preferís... Tonio Barton. Vamos a ver a Tonio Barton. Que también va a salir en el New Year Pro. ¿Opináis que Ángel Calderón puede vencer a Tonio Barton? ¿Opináis que Ángel Calderón se puede ventilar a Tonio Barton? Yo no sé, ¿eh? Son más o menos de la misma estatura. Sí que es verdad que Ángel Calderón ya la ha ganado varias veces, ¿no? Pero el apretón que ha pegado Tonio Barton en los últimos años ha sido muy bueno. Y quiero verlos uno al lado de otro, ¿eh? Pero es que la estética que tiene Tonio Barton... ¡Uff! No sé yo, ¿eh? Va a estar interesante. Es una conversación que quiero ver. Pero además es que hay que contar con el factor de que es americano. Es americano y eso gusta. Cuanto más americanos haya ahí en el Olimpia, mejor. ¡Madre mía, tío! Es que Tonio Barton tiene una cosa muy buena que Ángel Calderón no tiene. Y es el abdomen, tío. El abdomen, a pesar de que tenga cierta diástasis, eso Ángel Calderón no lo tiene, ¿eh? Y fijaros que X dibuja al perro. Dibuja en X muy, pero que muy buena. ¡Uff! Lo llaman el nuevo Dexter Jackson. Madre mía, ¿eh? Esto también es algo que quiero comentar con vosotros. Y es que a la gente, siempre que ven a un físico de espalda, se le viene lo primero la amplitud. Pero chicos, yo prefiero mil veces antes una espalda que no sea muy amplia, pero que sea con un nivel de detalle espectacular y una densidad brutal. O sea, yo prefiero antes una espalda densa con mucho detalle a una espalda súper amplia y con poco detalle, tíos. Yo prefiero este tipo de físicos, sinceramente. Y la amplitud no lo es todo en el culturismo. Y Tonio... ¡Puah! Es que va rajadísimo, ¿eh? ¡Qué rajada trajo en el Arnold Classic! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad, eh! Yo lo siento por caderón, pero con su cintura no debería pasar a open. No me gusta nada un físico de 110 en 1.65. A ver, no creo que llegue a 110. Estarán 105 o 106. Pero tenemos casos iguales, como el de Javi Chopin y el de Eric Glansford. Que obviamente él está un poco lejos de eso, ¿no? Pero hay más físicos de ese calibre. Pero para mí, esto está por encima, ¿eh? Y ojo que Tonio Barton tiene pinta de ser un tipo muy alto. Pero hay que recordar que Tonio Barton también estuvo en 212. Solo que tiene una línea mucho más bonita. Una línea mucho más bonita. Pero claro, es que 96 kilos no se veían igual, ¿eh? Joder, Tonio, chaval. Cómo se ve al lado de Brandao, ¿eh? Parece un mini P.E.K.K.A., chavales. Parece un mini P.E.K.K.A. Pesó 222 libras, que son 109 kilos, tíos. ¡Hostia puta, chaval! Estamos diciendo que pesó 3 kilos más que Calderón y se veía así. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, Tonio Barton! ¡Qué barbaridad, chaval! ¡Qué abuso! Y Ángel con 105 tiene la cintura de J. Carles. ¡Cabrones! Sí, de verdad. Dejar a Ángel Calderón en paz. Que Ángel nunca tiene una cintura muy metida. ¡Ah! ¡Ah, vale, 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 vale! 100 con 9. Vale. 100 con 9 kilos. He leído 109. Vale, vale, vale. Ok. Ok, ok. Digo, joder. 109 kilos y que se ve así. ¡Hostia, eh! ¡Hostia! Joder, pues si Calderón pesa entonces 6 kilos más que... ¿Que Tonio? Y que Tonio se vea así, que no se vea nada pequeño al lado de un tipo como Brandao. ¡Ojo, también, eh! Es que me da igual, ¿eh? Me da igual que pese más o pese menos. Es que es un físico increíble. Es un físico espectacular. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!